Pues llegó ayer la noticia de cómo Bogotá va a seguir manejando las cuarentenas, por una parte se descarta, ustedes ya lo saben a estas alturas de sobra, se descarta la opción de una cuarentena total en la ciudad, eso quiere decir que ha habido dos datos que son muy importantes que ha verificado las autoridades distritales. En los días que llevamos nueve, diez días de aplicación de la cuarentena sectorizadas, se ha verificado que dentro de los sectores, dentro de las localidades en las cuales se ha aplicado la cuarentena, se ha reducido la movilidad en un 60%, la gente ha cumplido con la cuarentena, la gente ha mantenido distanciamiento social y eso ha permitido el segundo buen dato y es que se ha bajado la velocidad de contagio. Obviamente al bajar la velocidad de contagio eso permite que haya mucha menos presión sobre las unidades de cuidados intensivos, no obstante hay que recordar que sigue estando su utilización encima del 90%, pero las localidades donde ha habido cuarentena han mostrado buenos resultados. Punto número uno, punto número dos, ustedes lo han visto también, se cambia el cronograma, no obstante que se mantienen las cuarentenas sectorizadas, antes iban primero una tanda, después otra tanda, después la tercera, ahora se van a intersectar, se van a traslapar. Este jueves arranca la tanda de las segundas localidades, el segundo grupo de localidades, lo que quiere decir que durante cuatro días va a haber dos conjuntos de localidades en cuarentena, es decir, un cierre mucho más estricto de una parte importante de la ciudad. Lo mismo va a suceder cuando se esté acabando la segunda tanda, entra la tercera tanda antes de tiempo y termina habiendo otra vez una intersección que hace que más parte de la ciudad esté en cuarentena. No obstante, esa estrategia es buena noticia porque permite que el resto de la economía esté funcionando. Vamos a ver cómo se comportan de aquí en adelante el nivel de contagios, el nivel de movilidad, el uso de unidades de cuidados intensivos. Pero mientras tanto, ya que estamos pasando por esta cuchilla difícil con dos abismos, uno a cada lado, el de la salud pública y el de la economía, hay que trabajar en lo otro, aumentar el número de tests que se están aplicando, el número de pruebas, sacarlas mucho más rápidamente, que los laboratorios operen mucho más rápidamente y además de eso, tener mucha más gente en Bogotá, pero en otras ciudades del país también que están llegando al tope de uso de unidades de cuidados intensivos para hacer los cercos epidemiológicos de manera eficaz. Encuentro un infectado y empiezo a buscar con quién estuvo para tratar de identificar a otros posibles infectados. Vamos a ver si pasamos esta cuchilla con éxito hasta el otro lado.